La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos, es hora de reinventarse. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Hola amigos viajeros, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en plan de viaje para disfrutar de este hermoso país que tenemos. Seguimos como verán en la provincia de San Juan y hoy vamos a presentar toda nuestra recorrida desde este lugar. Desde el dique Punta Negra nos dirigimos a Uyun, uno de los más visitados de la provincia de San Juan. Más tarde la visita es en el paraje San Expedito, el milagroso santo patrono de las causas justas y urgentes. Visitamos lo que fue la celda del general San Martín y otras bellezas de la región Cuyana. Comenzamos. La represa Punta Negra es un embalse y represa hidroeléctrica que se ubica sobre el curso permanente del río San Juan, en el límite entre los departamentos de Uyun y Sonda, en el centro sur de la provincia de San Juan, al oeste de Argentina. Luego de pasear por allí nos dirigimos al dique Uyun, ubicado a tan solo 12 minutos del lugar. Por suerte nos tocó un día hermoso. Renato, ¿dónde estamos ubicados específicamente en este momento? Bueno, estamos en la parte oeste de la ciudad de San Juan, estamos exactamente a unos 18 kilómetros. Estamos viendo lo que está a nuestra espalda, es lo que pertenecería a lo que es la Sierra Chica de Sonda, y estamos en lo que es el dique Uyun, ¿no? Bueno, nos vamos para aquel lugar porque el dique se ve hermosísimo. Sí, sí, la verdad que hoy está muy lindo. Bueno, y ahora tenemos detrás nuestro el dique Uyun, ¿qué extensión tiene? Y se inundaron más o menos unas 3.200 hectáreas cuadradas, o sea que más o menos, bueno, un lago, un lago más bien redondo, digamos. Y, bueno, este dique data más o menos de la década del 80, así que, bueno, uno de los primeros diques que se hizo dentro de lo que es la cercanía de la ciudad, ¿no? Ahora, bueno, tenemos dos diques más, que es el dique Punta Negra, donde hemos estado recién, el dique Caracoles, y, bueno, y en construcción ahora el dique Tambolar. Así que, bueno, turísticamente este dique es muy bueno porque estamos a 18 kilómetros solamente de la ciudad de San Juan, de lo cual es de muy fácil acceso, y, bueno, permite practicar diferentes tipos de deportes. En este dique sí se permite la navegación a motor, o sea que, bueno, se puede navegar a motor, a vela, se puede pescar, bien se puede hacer trekking, bicicleta, parapente, digamos que turísticamente, digamos, da muchas posibilidades, y, bueno, y lo bueno que queda muy, muy cerca de la ciudad de San Juan. Renato, algo que notábamos recién cuando veníamos en el auto es que cambia mucho el paisaje, desde donde veníamos, que era el dique anterior, hasta este dique, el dique Uyum. Bueno, la característica del otro dique, bueno, es que es un dique que está en una quebrada, o sea que, bueno, es un dique que está entre montañas, digamos, para que se entienda bien, y este dique, la característica que tiene es que está sobre una superficie arcillosa, ¿no? Antiguamente, toda esta zona donde está el dique, en este momento, había un gran lago, o sea que cuando se hacen los estudios para hacer el dique Uyum, se llevó a la conclusión que esta zona iba a soportar un gran peso de agua, así que se construye en este lugar. Una de las características que tienen que tener todos los terrenos, o sea, es un dique que tiene que ser impermeable, o sea que haga el embalse, y bueno, no revenga las tierras que están alrededor, digamos, creo que es revenir que se inunden por abajo, digamos, o sea que es una de las características principales, y bueno, al ser arcilloso, bueno, pueden ver este paisaje, ¿no? El paisaje de la erosión, y bueno, también está muy cerca, adentro de lo que es un área protegida, que se llama Loma de las Tapias, que también es un área que pertenece al periodo neógeno superior, estamos hablando de un millón y medio de años atrás, también donde hay restos fósiles, un área muy, muy interesante, un área provincial. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, te agradecemos muchísimo toda esta recorrida, y ahí tenés la cámara para toda la gente de Mar del Plata y la zona, para que vengan acá a San Juan a visitar la provincia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta, que en los próximos planes de viaje la gente esté en ir a San Juan, y bueno, los esperamos con toda la diversidad que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haber venido, ¿eh? Antes de ir a la pausa, les dejo esta trivia para jugar en sus casas. La provincia de San Juan representa características climadas marcadas por la sequedad y aridez. Se trata de una de las jurisdicciones argentinas donde se registran los menores índices de caída de precipitaciones anuales. En estos ambientes secos surcan ríos permanente del limitado caudal. De hecho, en honor al sol, cada año se celebra la Fiesta Nacional del Sol. ¿Saben en qué mes se realiza? Las opciones son enero, febrero y abril. Tras la pausa, les doy la respuesta correcta. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Mi nombre es Guillermo Lofel, soy el gerente general de Autos del Mar y hoy estamos presentando la nueva Kangoo. La Kangoo se produce desde 1999 en la ciudad de Córdoba. Es un modelo que tiene alto reconocimiento en el mercado y es un referente del segmento. Por eso Renault ha determinado poder mantener el nombre Kangoo que es referente, como decía, en el segmento con una plataforma y motores completamente nuevos con nueva identidad de marca, tecnología y seguridad actual, capacidad de carga y versatilidad, practicidad y consumo, tecnología y seguridad son los pilares donde se apoya este nuevo modelo de Renault. Bueno, los invitamos a conocer este producto en Independencia Esquina Gascon de los días lunes a sábados de 8 y media de la mañana a 20 horas. El teléfono de la empresa es el 495-8008. Hay vehículos de Test Drive a disposición y todas las unidades que hoy se comercializan ya están disponibles en nuestro salón de ventas. Complejo Cultural y Ambiental Jardín Japonés Belleza infinita en el corazón de Palermo Paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales Administrado por Fundación Cultural Argentino-Japonesa jardinjaponés.org.ar Gracias por ver el video. San José Entre Ríos te espera todo el año Alojamientos de calidad Termas con parque acuático Paseos turísticos para disfrutar En octubre, Fiesta Nacional de la Colonización San José te espera www.sanjose.tur.ar www.sanjose.org.ar www.sanjose.ar Gracias por ver el video. ¿Sabían la respuesta? La Fiesta Nacional del Sol, que se lleva a cabo en la ciudad de San Juan y otros sitios de dicha provincia, se realiza cada año durante la última semana del mes de febrero. El evento incluye desfiles de carruaje, exposiciones temáticas y elección de la reina, entre otras actividades. La Fiesta Nacional del Sol, que se lleva a cabo en la ciudad de San Juan y otros sitios de dicha provincia, Y el turismo religioso tiene mucha importancia aquí en la provincia de San Juan, ¿y dónde estamos específicamente? Bueno, ahora estamos en la localidad de Bermejo, en el paraje San Expedito, ¿no? Otro de nuestros puntos fuertes es nuestro circuito religioso, ¿no? Difunta Correa, San Expedito. San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes, ¿es así? Exactamente, muy milagroso y uno de los santuarios más importantes del país, ¿no? Los 19 de abril, cuando es el cumpleaños de San Expedito, llegan a cara en este lugar, llegan a ver cerca de 50.000 personas, impresionante la cantidad de gente que viene. ¿Qué es lo que pide la gente más que nada? Y bueno, sobre todo salud, y bueno, como es las causas urgentes, bueno, qué sé yo, la salud primero, y luego, bueno, qué sé yo, que se solucionan problemas de papeles y todas esas cosas que solucionan San Expedito. Hay que decirle a la gente que realmente es muy milagroso, y además, esto antes no era así, era muy chiquitito y fue creciendo año a año. Exactamente, fue, este paraje empieza más o menos en el año 60, donde una mujer hace una promesa para recuperar a su marido del alcoholismo, y ella trae la imagen de San Expedito, que es la que está ahora, y bueno, ahí se vuelve a hacer famoso, 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 y empieza ya a rebotar por todo el país, y bueno, se ha convertido, como te vuelvo a decir, en uno de los santuarios más importantes de San Expedito dentro de la Argentina, ¿no? Bueno, esto es parte de la historia de San Expedito que les estuvo contando Renato, esta es la imagen de San Expedito que nosotros conservamos acá en el lugar, es uno de los santos más milagrosos que hay, que bueno, nos visita, gracias a él nosotros acá hemos sobrevivido en este lugar, que es Bermejo, una vez que levantaron los ferrocarriles, así que bueno, es uno de los santos que nos ha sacado adelante, San Expedito, patrono a las causas justas y urgentes. Esto es parte de lo que se conserva hace muchos años después de los ferrocarriles, es parte de la historia, mantener parte de lo que eran latas envasadas de que venían aceites y cosas comestibles, así que bueno, eso también queda, los recuerdos de los ferrocarriles que cuando se llevaron, se llevaron todo, a nosotros nos quedó eso, nada más que un recuerdo. Bueno Renato, esto es lo que va a ser la gran iglesia de San Expedito que se lo merece. Sí, la verdad que es una iglesia fantástica, va a ser enorme, y bueno, esperemos que se pueda terminar, está un poco falto de fondos, pero bueno, se ha hecho con donaciones, con todo, bastante buena la obra, así que esperemos que para el próximo 19 de abril esté la iglesia terminada. Es cuando vienen todos los fieles, ¿no? Exactamente, cuando vienen todos los fieles de todo el país a agradecer, a pedir, y bueno, y que este lugar siga creciendo, ¿no? Como lo ha hecho el santo, digamos, que gracias a este santo, Bermejo, un pueblo que en vez de achicarse ha ido creciendo cada vez más, así que bueno, esperemos que siga trayendo suerte a San Expedito. Bueno, muchísimas gracias por toda esta recorrida. No, por favor, gracias a ustedes por difundirlo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Belleza infinita en el corazón de Palermo. Paz, tranquilidad, gastronomía japonesa, actividades culturales. Administrado por Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Jardín japonés punto org punto ara. ¡Suscríbete al canal! San José Entre Ríos te espera todo el año. Alojamientos de calidad, dermas con parque acuático, paseos turísticos para disfrutar. En octubre, Fiesta Nacional de la Colonización. San José te espera. www.sanjose.tour.ar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora estamos en un lugar histórico que es la celda del General San Martín. y estas campanas son las originales desde aquella época. Diego, ¿por qué se llama celda? Porque no era una prisión esto. No, 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 no. El nombre de celda lo toman en sí los conventos porque el lugar donde dormían los frays, al ser habitaciones pequeñas que contaban con lo básico que necesitaban, es por eso que toman el nombre de celda. En este caso la vemos un poco más grande porque era la que dormía el fray principal, el peor como se llamaba, en el caso de tener más de 10 frayles, y por eso el nombre de celda es el lugar donde dormían ellos. Y lo que tenemos detrás nuestro es la cama original donde dormía el General San Martín, ¿es así? Es correcto, Laura. Diego, ¿este edificio que es histórico es idéntico como era en aquella época? Tal cual, incluso es el edificio más antiguo que tiene la ciudad de San Juan, y los árboles también siguen siendo de la época, están bajo tratamiento por el INTA, que son gente especializada en esto, pero todo lo que vemos es original, este estilo colonial, el más viejo de la ciudad de San Juan, como te digo, y se sigue manteniendo tal cual, está todavía por el año 1615. Y una de las cosas que llama la atención aquí en este antiguo convento es la cápsula del tiempo, ¿qué tiene adentro? Laura, esta cápsula del tiempo contiene pertenencias que han sido de las patricias sanjuaninas, y hay dos copas aquí dentro, esto se instala el año pasado, en el año 2017, y con estas dos copas que están acá, se va a brindar cuando esto se abra en el año 2117, y así cada 100 años. Bueno, seguimos recorriendo y muchísimas gracias. Vamos, gracias a ustedes. Recuerden que pueden poner me gusta en nuestra fanpage y también suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube para ir recibiendo cada uno de los programas que se vayan emitiendo. Nos despedimos desde aquí, desde la tierra del sol y el buen vino, con este paisaje increíble que nos da la naturaleza de nuestros paisajes argentinos. Gracias por ver el video.